bueno bueno estamos con un vídeo más dándole gracias a dios va por un día más de vida aquí estamos en la finca de manuel la finca la finca la finca de manuel es del papá del abuelo de manuel el abuelo del abuelo era aquí 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 pues sí que el abuelo les dio su pedacito antes de morir y este que es carajo para qué sirve remedio esto para la anemia la horchata hagan bueno aquí hay palos de mango estamos contentos vaya pues den la bienvenida a todos después de un largo tiempo una semana de vacaciones la gilma apareció de vuelta así es suscriptores esperando verdad y que se encuentren bien ustedes pues yo gracias a dios como dice william ahí verdad y un largo tiempo ya hoy ya venimos con las pilas puestas a ponerle ánimo a los vídeos lo único que viene con la rayo va ahorita la rayo va es más menos que la alcalina no yo traigo de las mejores a de la mejor recargable ah pues alcalina yo como venido ahora ya le pasó ya la anemia ok mire tenemos el remedio aquí ve ya le vamos a hacer una horchata de este de carajo porque para que con leche y limón y para que ponga bien al tiro ah pero que ahorita vamos por paso por paso pues hecho entonces diríjase aquí pues aquí estamos en otra nueva serie esperando que les gusten los vídeos que vamos a grabar ahora y deseándole bendiciones no ando tan bien que se diga porque me siento algo deshidratado y bastante tostilipado hoy no traemos de las baterías buenas pero de la rayo va trae de la rayo va vengo hoy pero tal vez más rato tal vez este cambiamos de alcalina pero le vamos a hacer poco a poco a esoscriptores esperando que les guste el contenido que les traemos ahora ahi esta eh este hombre todavía los haya dejado semillas paternas porque bien todavía hay y Norma yo no creo que allí de igual manera darle la bienvenida a toda mi linda gente gracias por estar pendiente de nuestros vídeos gracias por los lindos comentarios que dejan allí gracias por los fans por que allí dejan sus saluditos igual saluditos bendiciones a toditos esperando que les gusten los series que vamos a compartir ahora con ustedes como pueden ver nos encontramos aquí en las propiedades de Manuel en el pedacito donde Manuel puede... donde se va a venir a vivir dice la norma me dijo una suscriptora bueno y Manuel es novio de la norma pues no le dije yo no pues si la de chongo le digo yo con un amigo una amiga suscriptora ha dejado un gran comentario déjeme decirle que uno sea amable o amistoso uno quiere decir yo no quiero otra cosa que es otra cosa que ellos no se equivocan así que bendiciones para todos se los aprecian a si usted es fiel a chongo si Manuel dice esta bicho es fiel si con el de los mandados con el viajero los perros que no es viajero el baboso ya hemos comprado una bicicleta chongo y usted mincho chongo usted chongo chongo usted mincho chacho yo me siento bendecido porque quedo con ustedes otra vez bendecido que ya anda pen si ya me tomé la pastilla ya anda pen todos apendi pues todos andamos empastillados como el maíz todos andamos empastillados así es palabra cierta yo no sean bienvenidos amigos suscriptores espero que usted se la pase de lo mejor y no pierda la emisora de la sintonía de nosotros y aventuras oiga y aventuras de populares llevamos un progreso muy bonito más adelante vamos a ver que hacemos mire el chula de mango el mango kuma es ese? este es mango no kuma eh? si que crees kuma va Manuel que kuma eh? este también mire hermano este de estos venia yo de estos venia a comprarle yo a la abuela de Manuel antes eh? es que antes lo vendia el abuelo antes lo vendia porque eran cargados mi mami tiene uno de esos así ve? el panader panader o panadero eh? la mamá de la noemí la mamá de la mamá? la mamá de la bodoquito antes compraban ellos las canastadas de mango negro podria vender aguantes y desde arriba le sacaban cuanto podia valer este mango en la ciudad? 3 dólares no yo compre un panadero 1.25 tal vez 1.25 compre ajá 1.25 3 dólares compre uno yo dejo en el super yo me lo voy a traer pero aquí en este río 3 dólares lo compre si es bueno que van prendo los palitos de fruta si este de aquí es bueno le dije a chongo yo me van a hacer este ya paso el mes de abril y nada que ya asomaron si donde estan las ramas de jocote donde estan los palos de mango es que era solo el día que ustedes me hicieran nosotros las íbamos a cortar y de un solo las iban a ir a sembrar y como ahí en la casa tienes cosechas de jocote y de palos de mango crees que se puede de jocote verano y invierno y como la chelona en la casa tiene unos drones palos de mango no ve que no hay necesidad de eso hijo se consiguen se van a conseguir porque ya tengo yo el don que me los va a dar vayan a traerlos mañana pues en la casa de este que tiene unos draytons grandes unos draytons chongo y ahora usted como esta? como esta? mas hecho leña porque ayer pero ahi vamos siempre socao siempre socao porque dije asi usted? lo prueba? si dijo las niñas chongo entonces? a para ahi darle la bienvenida a toda mi linda gente primeramente agradecerle a dios verdad por darles otro nuevo día para que estemos aqui todos reunidos ya no falta nadie pues ya no falta nadie la glenda la glenda la glenda la glenda ya va a venir porque estaba en la clínica con la niña ah perdon mire que ahorita nos ha llegado la del perdero pero esta tremendo con esto pero ahi vamos ay william no la chelona dice solo nunca pero espere cuando me lo toque a él no primero dios que no le vaya a dar pues si este 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 varon creo que no lo va a acertar un dolor algo jodido es que no todos los da lo mismo no todito hueso yo a que a veje ha ya sabe si ustedes entiendo yo baron que andaba algo jodido ha ha una vez puse me andaba preguntando mireamesia ¿Cómo se llama ese mango? mango coco mango coco si te cae uno en la cabeza si ese está pequeño hay otros más grandes como el que me cayó en lluvia me hubieran matado y estos están pequeños hay otros más grandes este es el abuelo le pudo nombre no así y no tienen semillas no tienen semillas no tienen semillas lo del nombre se lo creo pero que no tenga semillas no tienen semillas no tienen semillas como en los pantalones como en el chorado ya ves que es los blancos si mira el chavo hizo una taza para que tomes café oye le pone esta poma aquí abajo como que es el pan que estuviera comiendo no te creo manimo majita manimo majita esta bonito de llevar mango para sembrar mango panadera mango chornita mango chornita si no es mango chornita ¿cuál es el mango chornita? le vas a llevar uno a tu suegra bien le vamos a llevar como que no voy a aprovechar yo ahorita una ocasión ahorita porque este voy a entregar un dinero pero no viene para todo porque vaya un dinero para los enfermos para los que están sanitos traigan pues ahorita voy yo enfermo yo soy yo bien enfermo miren que lujo de manguito esto lo traigo especialmente para la niña noiva para la suegra para la suegra tuya suegra le dijiste vaya mincho chongo y normo vengan por acá y yo paramba usted va a hacer en otra ocasión primeramente dio esto fue desde el principio que dijeron que era para todo vaya el amigo Federico se comunicó conmigo mandó 60 dólares supuestamente era para este canasta no 50 para canasta ah también allí 50 para las canastas y 60 para para un poco más para el cuarto en valentín va ajá y les mandó 10 dólares a ustedes tres bueno muchas gracias hermano de medida que no lo mandó cuando ellos no estaban todavía sí que es ajá es que lo mandó por eso no los he hecho cuenta porque lo mandó cuando no estaba Gilma ni Glenda ni Chus no la Glenda si ya estaba ajá pero este así me dijo pues vale para los otros tres agradecí al ejercito Lino porque igual la bendición para el maestro después viene la bendición para ustedes sí no la verdad este allí uno se alegra también va porque hoy te toca a vos otro día nos toca a nosotros mire 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 en la noche le toca a usted como que lo está devorando vaya denle 10 a Chongo aquí y madurazo ay o quien anda 10 para que para que me de no anda que barbaridad mire allí agradecerle al amigo Federico gracias por esta gran bendición se le quiere mucho le mando un abrazo a la vista este es el lindo corazón dale allá arriba te lo puedo dar no ustedes ven en la misma casa no lo va a partir no me voy a quitar cariño no me vayan a patear estos mire o sea que te manda a la norma vieron mire démelo de vuelta mire con 10 euros te va a pagar jajaja vamos a buscar ya las boladas vaya denle agradecerle al amigo Federico Quintana muchísimas gracias que dios me lo bendiga si me mire a mi lado el mango porque mire como el de hueco gracias amigo Federico a su salud me lo bendiga ese no me lo come y ustedes? que esos son los tuyos? que esos son los tuyos? que ellos? estos míos van a meter un mango a vos suyo va a ver que ellos no los van a patear que mango mas rico pero vea esos palos y los bajan mejor cortamos las galletas y cortamos las ampudas y cortamos las ampudas y cortamos las ampudas jajaja pongo subite ahí a ese palo si yo hace una subida subite ah?